Y al ritmo de cumbia señores, porque hoy ya estamos en el escenario donde vio nacer el primer aniversario de la dinastía que está en pie. Es el palacio del ritmo señores, es el casino y la cuerda 2011. Así que suena esa cumbia, cumbia de la Petronita y todo el mundo, la mano arriba señores. La mano, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, todos los afuados en marco. En el, de mila señores de esta noche, desesperados hasta Sabrafe, de mila para, de mila para. ¡Vaya, vaya, 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 vaya. Ven, 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 conja, son las chicas de cuá, así que bailen. ¡וinn! ¡El Sega y la Gracieron sau un binnenkino sin mocha! ¡Desarrollenos! ¡Elloni y todos los fantasmas! ¡Elloni los fantasmas! ¡Elloni la maldida pan da pizza! El rico, el rin chilanito, el 64, siempre puede ser de cada aniversario, y toda esa tropa, toda esa bandita, todos los gatos, el pícero, y los destruyen el de Juan. Y de vida salvo pollita, callamos en el masa, al compoteja, callamos en el hierro, de todos sus niños, de todas sus mañas griseras, a toda la tropa, a toda la tropa. Dígale a su papá, yo le digo a su mamá, 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 yo le digo a su mam También va su papá ¡La mano arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Te suena el ritmo! ¡Suena! ¡Suena y dice! ¡Vaya me entregas! ¡Pasa el golollito a la pila! ¡Vaya exclusiva! ¡El desnano! ¡Y todos los tristales! ¡Quieres! ¡Y vaya para todos los pulguillos! ¡Pulguillos 38! ¡Los chitos malos! ¡Y todos los bandas risas! ¡Fa! ¡Das! ¡Di! ¡Sas! ¡Quieres! ¡Y todos los maquiduantes! ¡Pap! ¡Vin! ¡Due! ¡Crees! ¡Y ahora mato la L.A.P. F. ¡Celaza el suave! ¡Y todos los que llanjas! ¡Van los locos! ¡Un ritmo rito! ¡Y ahora mato la L.A.P. 19! ¡Y ahora mato el caballo! Y vaya para que lo escuchen Y ahora de un arbolito se le ponga donde el gano Y toda la caliza Viene maldita Vaya para todos los del sol Y que empañen los gancheros Vaya para el sol Y todo lo que soy Y llegamos Rebordados a la maldita Centenario El Nice El Nass El Chacarro Los Matronos 18 Los Matronos 18 Dos 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 Y vaya para todo el duble Desciende la pideria Alucinado Y todo Y toda la bandota Alucinado Alucinado demonio en su aniversario Van arriba Dos Vaya para el tuntún Y los tiros Salve suelo Y los noven bits De drogares Y los tiros Y vaya para todos los colcheros El Nani El Tint El Cacuel El Cacuel El Cacuel El Padre Padre Pochina Padres El Matrón El Matrote Guarapura El Matronos 18 De su sobroso Guarapura El Chaca El Chaca 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 Guarapura El Chino y el Divi Y el Tint Guarapura Guarapura El Enano y el Hernán Y los Mismich Guarapura 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 sin cresco guarapo, guarapera, 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 sin cresco guarapo, guarapo, guarapera. Y ahora, Guarapera, 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 Guarapera. Y todas las direcciones, Miren, Wader, Maribatina, López, Y Maribatina, Guarosader, Junior, Que de noche. ¿Dónde va, dónde va, Guarapera, dónde va? Baila loca, niña, que es la cumbia, Guarapera, Paila en fantasía, Guarapera, 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 Guaraperra, get Guaraperra, goza Guaraperra, Guaraperra, su risco Guaraperra, su risco Guaraperra, zu минera ¡Venga la metrallita! ¡Vaina tu marabal! ¡Venga la marabal! ¡Y todo el marabal! ¡Vaya con los amigos! ¡Vaya con los escandos de Chuana! ¡Y toda la repisa! ¡Vaya con Chaka! ¡Y la maldita! ¡Y la maldita 22! ¡La mano arriba! ¡Y la banda que fuma marihuana! ¡Los dos cisos! ¡Los Salomagayes! ¡Los Salomagayes! ¡La mano arriba! ¡Y todo eso va a hacer! ¡Se me presenten! ¡Y la rocadabria! ¡Vaya con el busco! ¡Y se me presenten! ¡Guerreriza! ¡Ares en la tierra! ¡Los Salomagayes! ¡Los Salomagayes! ¡Siguen manos! ¡Guerranos! ¡Vaya con el humor! ¡Solomagayes! ¡Los Salomagayes! ¡Hace las quintas! ¡Vaya con el bebo! ¡Los Salomagayes! 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 ¡Arriba! 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 Loco 21 Y con dos más Y vaya para todos los dos Hay el chole Ana, Boris, Chara, Maola Con los Rados Los Rados 35 Ok, ven por ahí tositas Ahí están unas luces Una luz aquí Aquí en el capanco Recordando en el caín Los diablos y pingüinos Lucy Y mírenme el cachorrito Y todos los rayos locos Cerros de la sangre Primero de mayo Los mandamos Avanzamos, avanzamos Y con más canales En esta gran hora